¡Que siga la fiesta! ¡Que siga el año viejo que se va y el nuevo que viene! Damas y caballeros, señoras y señores, nosotros estamos contentos, le damos gracias a Papá Dios porque nos da la oportunidad de respirar, de comer, de tener una familia, de pasarla muy bien y de qué manera, cerrando el año con lo que hacemos, con lo que trabajamos, el entretenimiento, el que aún en medio de las dificultades, estamos con una sonrisa para que usted nos vea sonriente porque es más saludable sonreír que andar con la cara ahí apucharrada o enojado, ¿verdad? Está amargado como limón. ¡Sonríale a la vida! Como cuando usted llega a un negocio, ¿ha visto qué dice? Sonría, que la cámara lo están grabando. Entonces todo el mundo llega en medio, es un mensaje como quien dice te estamos grabando, así que cuidado, te echas algo a la bolsa. O la otra, si llegó empurrado, se encachimbó en el camino, se enojó, pues ahí se sonría. Mi querido Anderson, hoy es un día muy especial, yo me siento muy contento, yo me siento muy feliz de poder tener comunicación desde una ciudad del cual conozco, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones de subirme al tren B, al tren C, al tren A, de bajarme en el Madison School Garden, de poder estar en esa ciudad. Y ese amigo mío, artista, artista, todavía no les he mencionado el nombre, hoy amaneció chupándose el dedo gordo del pie derecho. Así que al estilo de nosotros en RSV, a la cuenta de 3, 2, 1... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday a mi amigo, happy birthday to you. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Eso! Damas y caballeros, señoras y señores, en este año que ya se vaya el nuevo que viene, que todos queremos que ya se vaya el 2020 y que venga el 21, porque el 2021 todos tenemos la esperanza, la fe que esto va a cambiar y que esto va a ser mejor. ¡Me voy hasta la ciudad de New York! ¡Ahí está mi amigo, Juan! ¡Eso! ¡Reña! ¡Qué bárbaro! Gracias, gracias. Mi hermanazo, qué bonito, qué bonito. La verdad es que contento, feliz de la vida, hermano. Tenía tiempo de no saber de ustedes desde la última vez que compartimos aquí en la ciudad de Nueva York. Tuvimos la oportunidad de caminar por el estadio nuevo que se construyó en el Bronx, que es el Yankee Stereo. Y pues, qué emoción, qué bonito. Reencontrarlo, hermano. Qué bueno. Mi querido Juan, hoy amaneció chuparnos el dedito gordo. Este hombre se viene levantando ahora mismo. ¿Verdad? Porque está cumpliendo años. No le voy a preguntar cuántos, pero ahí lo vamos a dejar. Una vez le dije a una chica, ¿y cuántos? Ticinco, me dijo. Así como Ticinco, me dijo. Entonces, ¿lo vamos a dejar ahí como Ticinco? No, yo digo cincuenta, porque no se cuenta. Cincuenta, sí. Vaya, cincuenta. Así es simple, ¿no? Mi querido Juan, ¿cómo está todo por allá por la ciudad de Nueva York? Sabemos que usted se mueve con lo de la música. Sabemos que es Catracho 100%, el 90.9% de su tiempo, pues, radica en los Estados Unidos. Es un empresario que está hecho ya allá en ese país de las oportunidades de Estados Unidos. Pero también lleva su compañía y también lleva la música. Y la música, cuando una persona hace un trabajo y se mantiene siempre en otro trabajo, del cual es una pasión, yo digo que eso se lleva en el tuétano de los huesos o se lleva en la sangre. Y la sangre, pues, está con la música con nuestro amigo Juan Peña. Mi querido Juan, ¿cómo va? ¿Cómo está todo la ciudad de Nueva York? Sabemos que estamos en medio de una situación del COVID acá en Honduras, pues, de dos tormentas tropicales que ha golpeado mucho, muchas familias hondureñas. Pero en Estados Unidos el COVID y exclusivamente en la ciudad de Nueva York ha hecho demasiado. Y está respirando y estar hablando y viéndonos a través de la tecnología. Es una bendición de Dios, mi querido Juan Peña. Sí, hermano. Gracias. La verdad es que un año desastroso, no solamente para nosotros, para todo el mundo. Porque la verdad es que un día como hoy me encontraba viajando a España el año pasado y tuve la oportunidad de estar en España, en Madrid, y nos tocó regresar en febrero. Cuando llegamos a esta ciudad había un caso medio así sonado allá en Miami. Y a la semana habían 100 y la siguiente semana habían 1.000 y, bueno, nos convertimos en el epicentro de la pandemia. Y ha sido un año desastroso. Me ha tocado, sinceramente, llorar. Amigos, hermanos, familia. Nos ha golpeado bien fuerte, bien de cerca esta tragedia. Pero yo soy un hombre de mucha fe y yo creo que el propósito de Dios es grande. Y esto nos ha servido para reflexionar, para ser mejores seres humanos, para luchar por lo que tenemos y a darle gracias a Dios todos los días, acercarnos más a Él. Esto ha sido algo que ha sido desastroso para todo el mundo, mi hermano. Aparte de que Honduras es un país tierno en desarrollo, tierno en muchas cosas. Lamento mucho que después de esta pandemia que lo rematen dos huracanes no es fácil. Y créeme, Rogelio, que admiro mucho el corazón de Guerrero que tiene el Catracho. Que por sobre todas las cosas uno siempre sobresale. Qué bien. Mi querido Juan, sabemos que maneja su empresa como está. Pero el trabajo se ha mantenido, Juan, siempre con todas las normas de bioseguridad. La mascarilla, el gel, la protección en el trabajo, todo. ¿El trabajo se ha mantenido, Juan? ¿Está al pie de la bandera siempre? Bueno, no al 100%. La verdad que sí nos afectó bastante. Porque recuerda que aquí se han cerrado, si vamos a hablar de lo que es la música, han cerrado muchos bares, restaurantes de la ciudad que no operan desde hace un año. Sí, la compañía para la que trabajamos con mi hijo es una compañía pequeñita, humilde. Pero pues sí, bendito sea Dios, nos ha ido ahí más o menos, ¿verdad? No podemos quejarnos porque la verdad que hay gente que está peor que nosotros. Pero dentro de lo que cabe, hemos estado trabajando, hemos estado haciendo lo que nos gusta. Y pues, bendito sea mi Dios, él ha sido muy lindo con nosotros. Mi padre ha sido muy bello y nos ha puesto en el camino cosas para ir manteniéndonos ocupados. Qué bien. Señoras y señores, estamos con Juan Peña Escatracho, radica en la ciudad de Nueva York. Juan, ¿cuántos años de estar en esto de la lucha, de la música? Ya más de 20, ¿verdad? Bueno, de vivir en Estados Unidos tengo 41, voy a cumplir 41 años de vivir aquí en Estados Unidos. Llegué cuando era un chamaco joven. La música 25, 28 años por ahí más o menos. Yo creo que sería bueno, Juan, cumplir, al cumplir los 30, que hiciéramos, que hiciéramos un, no sé, hacer algo en la carrera de Juan Peña, celebrando 30 años de poderse mantener de esta lucha, de trayectoria, Juan, porque no es fácil, ¿verdad? Para ningún artista, ni para los artistas catrachos, ni para los artistas en el mundo entero. Ha sido nada fácil y mantenerse y estar siempre en el ojo de la gente, de estar trabajando, luchando, tesoneramente en esto de la música. Usted sabe que cuando no se tiene ningún apoyo, más que si no lo hace usted, pues tiene que ser usted. Fíjate que casualmente hace tres meses estuve en la oportunidad de conversar con Álvaro Torres y me decía él, ¿verdad?, que Centroamérica, en general Centroamérica, es un país de casualidades, es un país de casualidades, no es de farándula, no hay farándula en Centroamérica, como la tiene México, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y otros países. Es debido a la falta de amor al arte, a la falta de apoyo, pero fíjate que con todo y todo nosotros luchamos y ser hondureño, en este caso, en el caso mío, pesa bastante llevar esas cinco estrellas, esa bandera pesa en lo que es la música, porque la verdad que nosotros luchamos con lo que tenemos, hacemos lo que podemos y desgraciadamente no hemos logrado lo que queremos. Yo creo que para el tiempo que tengo trabajando en lo que es la música, pues estoy conforme, estoy feliz. Yo siempre he dicho que lo mío es más que trabajo, es un hobby. Me encanta la música, yo comencé hace 28 años con el mariachi real de México, cantando rancheras, 10 años más tarde visité Honduras y estuve invitado en el certamen de la Ceiba por el señor Eduardo Zablat con Álvaro Torres, casualmente, y de ahí nace la idea de empezar a escribirle canciones a Honduras, y de ahí pues surge la idea de identificarme como hondureño. Hace todavía 30 años la gente no sabía que yo era hondureño, la gente creía que yo era colombiano, mexicano, dominicano, de otro país menos de Honduras. Debido al cambio que tengo, yo no pierdo la identidad de ser hondureño, soy hondureño y tampoco el modismo, pero sí se me ha pegado modismo de otros países, pero lo hago con el propósito de simplemente relajar, ¿no? Entonces, debido a esto hemos logrado pues mantenernos ocupados con la música, pero yo en realidad lo que tú veis es 30 años celebrarlo sería grandioso, la verdad me encantaría. En Honduras, hacerlo aquí, hacer el evento aquí, mi querido Juan. Claro, claro, si es que Honduras es la cuna que me dio el ser y sería lindo. Ok, cuando uno cumple años uno celebra, brother. Ahora queremos saber cómo está el pario y yo sé que solo su familia, yo sé que se prohíbe en Nueva York, los restaurantes están cerrados, solo hay para llevar y como dicen allá, delivery. Entonces, pero yo sé que algo tiene que haber, entonces queremos saber un poco porque este año viejito ya se va y hay triple celebración, el viejo que se va, el nuevo que viene y el cumpleaños, brother. El cumpleaños, brother. Bueno, mire, la verdad es que yo con esto de la pandemia nos hemos dividido, hoy almorcé con mis, tengo tres hijos, tengo dos hembritas y un varón, ya son hombres y mujeres completos. Celebré con ellos, con sus esposos, con sus hijos, estuvimos un almuerzo con la madre de mis hijos y luego ahorita llego a casa a prepararme porque me regreso a compartir con mi mamá un par de horas, todavía me vive mi sagrada madre, el ser más lindo de la tierra, tengo que abrazarla esta noche y decirle adiós, gracias, porque me la regaló un año más y pues compartir para mí, creo que la Navidad, independientemente de cualquier religión, deberíamos de tomarla como reunión familiar, de recordación, de perdonarnos, de compartir en familia y de hacer planes para ser mejores personas. Para eso utilizo yo estas fechas, esta fecha es para mí de gozo porque voy a compartir con mi mamá, con mis hermanos, vamos a cenar juntos y nos vamos a abrazar a la 12 y recibir el año sencillo, sin mucho, claro, no como otros años que en algunas ocasiones me toca bailar y música y trago y este y el otro. Pues este año vamos a tratar de respetar un poco lo que es la pandemia y el dolor también de muchas personas, ¿verdad? Que pues han perdido seres y no estamos tan alegres. Estamos pendientes, estamos pendientes, mi querido Juan, para que partamos el pastel en la ciudad de Nueva York. Dios me dé antes que vengan nuevos tiempos. ¿Qué le dice la canción We Say Goodbye? Yo no sé si lo pronuncie bien, pero usted creo que sí lo puede pronunciar bien. We Say Goodbye. Originalmente la canción se llama Why Did We Say Goodbye? Ah, ok. Quiere decir Why Did We Say Goodbye, quiere decir por qué nos dijimos adiós. Ok. Es una canción que es de Dave McLean, originalmente es de Dave McLean, un norteamericano canadiense y la hizo famoso, creo que el grupo indio en México. Entonces esta canción a mí me gustó porque me recuerda a mi infancia. Yo era un niño y la cantaba cuando era chamaco. Entonces queríamos grabar la embalada, pero como trabajamos aquí en la ciudad de Nueva York y aquí pues aquí hay fiebre de bachata, decidimos hacer este temita semi-spanglish entre inglés y español. Y bueno, salió este tema que es uno de los últimos que casualmente le hicimos un humilde video que gracias porque te gustó. Y bueno, ahí está pues Why Did We Say Goodbye? Yo solamente le puse We Say Goodbye. Ok. We Say Goodbye. Este se grabó en Honduras, ¿verdad, Juan? Eh, la música es hecha. El video, el video, el video. Eh, parte, parte de Honduras y algunas partecitas las grabamos aquí. Sí, fue un video, eh, todos estos videos les llamo yo video de pandemia. Eso es lo que estuve haciendo mientras estaba encerrado en mi casa y no había algo que hacer, pues me puse a hacer videos. Y este fue un... Buena forma de arratar tiempo, ¿verdad? Sí, sí, pero la verdad es que hay que buscarle lado a la vida, ¿no? Nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. De repente hay gente que se quedó sin trabajo y ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos sin trabajo. Pero acuérdate que hay que pagar biles, tienes hijos que mantener, hay familia. O sea, la vida tiene que continuar. Entonces hay que buscarle lado, ¿no? Hay que buscarle lado. La vida tiene sus altas y bajas. Entonces uno hay que buscar siempre la ubicación y ver cómo y de qué manera podemos salir adelante. Así es. Escuchó, ¿verdad? Es verdad. Y ver en qué forma podemos salir adelante. No importan los problemas, porque Enejo tiene razón y sí estoy de acuerdo. No importan los problemas, no importa cómo esté el mundo. Uno siempre tiene que trabajar por lo de uno, tiene que trabajar por hacer ingresos, no solo para uno propio, sino que para la familia. Y tiene razón. Y estoy de acuerdo completamente con él. Excelente, excelente. Sí, creo que eso es... Mire, a mí a principio del año me hicieron una entrevista, una hermana televisora de ustedes en Honduras y me preguntaron qué hacer y por qué cuidarse. Y es lógico, ¿no? Primero que nada, la bioseguridad tiene que ser personal. Uno tiene que cuidarse uno primero, uno. Cuidar la familia, cuidar al vecino, cuidar al amigo. Creo que esto se puede combatir si nos ponemos todos de acuerdo a seguir las leyes. De repente, pues en la vida siempre hay gente incrédula, hay personas que no creen en una cosa, hay otros que creen que estos son inventos. Yo lo único que les podría decir es que si yo me protejo y protejo a los míos, podemos evitar un montón de cosas. Qué bien. Qué bien. Señoras y señores, estamos con el artista hondureño Juan Peña, que hoy está tiernito, que está lanzando La Casa por la Ventana. Lógicamente, para poder hacer una entrevista con este varón el día de hoy, pues tenemos que ser muy amigos y tener algún tiempo de no saludarnos, porque hoy es un día donde le está cumpliendo años. Donde podría estar ocupado, celebrando ahí con la familia. Celebrando su cumpleaños y agradecemos desde aquí, desde RCB Honduras, esta entrevista en este año que se está yendo y el año nuevo en este especial que estamos compartiéndolo y de qué manera, ¿verdad? En Nueva York, ¿cómo se ven las calles, el movimiento, mi querido Juan? Sí. ¿Hay movimiento, cómo se ve o se ve todo apagado? No, no, bueno, lógicamente no es como otros años. Tú sabes que aquí, pues esta ciudad es como Politan, es una ciudad metropolitana donde vienen gente de todas partes del mundo a pasar, porque la locura de la gente es venir a ver el globo caer en Times Square y eso es algo novedoso para mucha gente. Hoy no va a haber, este año creo que son las 40 personas que van a compartir esa noche y 40 personas que son los que trabajan en el sector. Se prohibió definitivamente, todo va a ser virtual. Y creo que, pues, sí se ve movimiento, pero no como otros años. Pero igual la gente tiene siempre la alegría, siempre están ahí con esa alegría navideña y creo que eso es algo que, pues, no se debe perder, ¿no? Yo pienso que no se debe perder porque es una vez al año que pasa esto y hay que celebrarlo. De una u otra manera, la vida continúa. Sé que es doloroso para algunas familias que no están para celebrar, pero, pues, la vida es así, ¿no? No tiene altas y bajas y hay que enfrentarse como sea. Qué bien. Mi querido Anderson, estamos con un gran amigo nuestro. Yo le mando el primer abrazo por su cumpleaños. Un abrazo de parte de su amigo Rogelio Sánchez, el Jim Bond. El segundo abrazo es por el año viejo que ya se va. Y el tercer abrazo es por el año nuevo que viene llegando. Ahí está. Te deseamos lo mejor de lo mejor, Juan. Juan, ya sabe, cuenta con el apoyo nuestro, RCB Honduras y todas las plataformas, brother. Vamos a dejar con esta canción que a mí en lo personal me gusta mucho porque, pues, es un toquecito ahí, como decía Juan, de Spanish, English, ¿verdad? Y con el ritmo bachata y al estilo único del catracho, Juan Peña. Sí, señor. Aquí está. Gracias, Rogelio. Y lo queremos compartir. Algo que tengas que decirnos, Juana, a tu fans, a alguien que quisiera decirle algo en esta temporada que este año ya se va y, pues, quisiera decir algún mensaje. Lo que tú quieras, los micrófonos son suyos, Juan Peña. Gracias. Primero que nada, darle gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por toda la hermandad que tenemos. Lo único que podía pedir es que para este 2021 que seamos un poquito más hermanos. Unámonos más. Dejemos el egoísmo. Dejemos la envidia. Vamos a ser más patriotas. Apoyemos lo nuestro y todos aquellos que tienen sueño, hay que seguir trabajando. No se desmoralicen. La vida es cruel, pero es más cruel cuando uno no hace las cosas. Hay que luchar. Hay que trabajar fuerte. Quiero decirles también que para el 2021 les traigo un nuevo proyecto llamado Reflexiones, que son una serie de capítulos que más adelante ojalá que tenga la oportunidad de compartir con ustedes todo este trabajo. Y ojalá, pues, que me sigan apoyando como me han apoyado hasta el día de hoy. Les doy muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo y la bendición de Dios esté siempre con todos nosotros. Mi querido Juan Peña. Tremendo mensaje. Lindo, hermoso. Buenas palabras. Bueno, deseo. Bueno, deseo. Bueno, deseo. No, el hombre hoy está celebrando, pues, dándole gracias a Dios, brother. Es una celebración muy especial estar tiernito. Un 31 de diciembre. O sea, celebrarlo hoy y recibir el año nuevo con la party. Y siempre hay que hacerla, ¿verdad? Decía él, no como el año anterior ni como los demás años, pero con todas las precauciones. Pero hay que darle gracias a Dios. Exacto. Mi querido Juan, un gran abrazo. ¿Le parece? Y escuchamos este número que recientemente fue estrenado, ¿verdad, Juan? El pasado 25 de diciembre. Así es. 25 de diciembre. Tecnología RSV Honduras. Juan Peña está con nosotros. Vamos entonces a disfrutarlo, mi querido Anderson. Nos vamos con el tema. Para poder disfrutar y llevar a cabo una abrazo a todas las personas. Que la pase bien y que venga muchos años más de vida. Que cumpla muchos años más de vida, brother. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos.